En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, con mucho cariño, como siempre, desde el Parque del Recuerdo, desde este hermoso lugar, hermosa laguna. Queremos compartir con ustedes, también en su dolor, en algo que no es hermoso, porque siempre, para todos, la muerte no es algo hermoso, es algo doloroso. Es feo, es triste. Pero ahí vamos, pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, que nos haga tener esperanza. Esperanza que nace también desde la Eucaristía, desde este altar, para compartir con ustedes en su dolor. Recordamos a nuestros difuntos, pedimos también por ustedes, por su hogar, por los que están enfermitos. Preparémonos entonces para la misa y como lo hacemos siempre, pidiendo perdón. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrementido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Dios, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, sus hijos e hijas, perdone nuestros pecados y nos lleve a gozar con él a la vida eterna. En este viernes 21 de agosto, la Iglesia recuerda al Papa Pío X, se habla del Papa de la Eucaristía, ya que permitió la comunión frecuente y especialmente llevar la comunión y tener a los niños cercanos a la Eucaristía. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa, San Pío X, concédenos que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la Palabra de Dios, ustedes pueden ahí tomar asiento, no es necesario que durante la misa estén de pie, pueden hacerlo sentadito, acompañando a su enfermo también, escuchando la Eucaristía, viéndola a través de esta acción virtual. Primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él, quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? Entonces, ¿quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a Aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, que me puede faltar, en las verdes praderas, Él me lleva a reposar. Condúceme a las aguas del Solás, y mi alma reconforta. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Él me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. De faltar. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez, por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Amén. 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 Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva. Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz. Amén. Hay un póster muy hermoso que dice, a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, no amarle y no seguirle. Conocimiento, amor y seguimiento. Si uno se fija, son las tres etapas de toda persona que quiere amar. Cuando un matrimonio nace, nace primero el conocimiento, el pololeo que llamamos, ¿cierto? Después, ese amor que se manifiesta entre los dos para llegar al seguimiento. Cada uno va siguiendo al otro y forma el matrimonio. No se olvide conocimiento, amor y seguimiento. Eso tenemos que hacer con Jesucristo, sabiendo lo difícil que muchas veces es, sobre todo cuando pasamos un momento de muerte, de dolor. Hoy, estos días, conversaba con varias personas que trabajan el tema y ha sido muy difícil aceptar, por ejemplo, los protocolos de los funerales. En Chile somos dado mucho a los velorios, ¿cierto? Acompañamos también al difunto. Imposible ahora, con este tema de la pandemia, que nos arroja ya más de 10.000 muertos. Es mucho. Es mucho. Sobre todo porque esas muertes se pudieron haber evitado. No digo todas, pero muchas de esas, ¿por qué? Porque hay negligencia. Porque hay superficialidad. Debemos cuidar. Y hoy, la Iglesia recuerda a un Papa. Un Papa muy especial. Le tocó vivir tiempos difíciles. Él gobernó la Iglesia desde el año 1903 a 1914. Lo celebramos hoy viernes. Recordando su legado. Sobre todo, se habla mucho, y se le llama el Papa de la Eucaristía, que permitió que los niñitos se hicieran la primera comunión más pequeños. Como también destacó la comunión frecuente. Recordemos que hace muchos años se comunicaba solamente para Pascua de Resurrección. Y después se le llevaba la comunión a los enfermos. Fiesta que aquí en Chile llamamos el cuasimodo. El salir a correr a Cristo y llevarlo a los enfermos. El Papa Pio X destacó que la Eucaristía es importante desde la pequeñez, desde la niñez. Porque en la Cena de Cristo fortalecemos nuestra fe. Y por supuesto también nos ayuda a superar nuestro dolor. Gracias por participar de esta Eucaristía. Envíen la misa, ¿cierto? Virtualmente a un amigo, a una amiga que esté pasando un problema. La oración siempre es permanente. La oración siempre es constante. No lo olviden. Voy a preparar ahora el pan y el vino. Siguiendo con la Eucaristía en este hermoso lugar. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan. Te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar. Con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Dios, Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, sus hijos. Ayúdenos a crecer en fe, en esperanza y en caridad. Al invitación del Papa, San Pío X. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias, Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, Papa. Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría, diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, del cielo y la tierra. Oh, sana, 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 oh Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Tú has venido, tú volverás, te esperamos oh Jesús, estabas muerto y vivo estás, si es nuestra vida oh Jesús. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío, tú has venido, tú volverás, te esperamos oh Jesús, estabas muerto y vivo estás, de nuestra vida oh Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino Recordemos también de manera especial a nuestros difuntos, familiares, amigos A todos los que estos días, en estos días fueron sepultados aquí en el cementerio Parque del Recuerdo O fueron también sus cuerpos incinerados Admítelo Señor a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de ellos, como también de nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Auxiliadora de los Cristianos San José su Esposo, los Apóstoles, el Papa Pío X Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos Amén Vamos a rezar la oración que nos enseñó el Señor Jesús Ustedes pueden hacerlo, tomamos de la mano Acércate a tu enfermo Tómale la manito Recen juntos esta oración Pidiendo por supuesto por ustedes, en su hogar Nosotros desde acá Pero también por todo este drama que estamos viviendo De esta dolorosa pandemia Que afecta a todo el mundo Digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestra paz de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Sobre todo de esta pandemia Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder y la gloria por siempre Señor Invoco la paz Paz para nuestros difuntos Descanso en paz Paz social que necesitamos ¿Cierto? Estamos siendo testigos de mucha violencia Sobre todo en el sur de Chile Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y contra el Espíritu Que esta paz llegue a sus hogares Nos preparamos como siempre ahora A nuestra comunión espiritual El canto nos invita A acercarnos al Cordero Este Cordero que quiere entrar a nuestra casa Que quiere llevar paz A nuestros hogares Sanación Liberación Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos 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 La paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados a esta mesa Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar a palazón El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto lo puedes oír Mañana 22 de agosto recordamos a la Santísima Virgen María como Reina Reina y Madre de todo lo creado Recuerden ustedes el quinto misterio glorioso Pido a María con nosotros, con esta hermosa meditación, oración que dice Madre, tengo mil dificultades, ayúdame De los enemigos del alma, sálvame En mis desaciertos, ilumíname En mis dudas y penas, confórtame En mis enfermedades, fortaléceme Cuando me desprecien, anímame En las tentaciones, defiéndeme En las horas difíciles, consuélame Con tu corazón maternal, ámame Con tu inmenso poder, protégeme Y en tus brazos, al expirar, recíbeme Madre, ruega por nosotros, tus hijos, cada día Oración final de la misa Señor y Dios nuestro Al celebrar en este día la fiesta de San Pío X Te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía Seamos constantes en la fe Y vivamos unidos en tu amor Y da el descanso eterno a nuestros difuntos y difuntas Y bendice especialmente a tus hijos enfermos A tus hijas enfermas La bendición de Dios les acompaña a todos El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Amén La misa ha terminado Podemos caminar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Muchas gracias por la presencia de ustedes Gracias a nuestros hermanos del coro Y al equipo que hace posible llegar con esta misa a sus hogares Que tengan un buen fin de semana Y por favor cuídense Cuidémonos Madre de misericordia Madre del salvador Auxilio de los cristianos Rueda por nosotros a Dios Madre fiel y prudente Reina de la paz Santa Madre de Cristo Que ha dado su voluntad Ven y reina Madre de Dios Reina y Madre de la creación Ven y reina en nuestro corazón Para que reine el Señor Reina y Madre de la creación Reina y Madre de la creación Ven y reina en nuestro corazón Para que reine Jesús el Señor Auxilio de los cristianos Auxilio de los cristianos Auxilio de los cristianos Auxilio de los cristianos Con